Es un comedor con sentido humanitario. Atiende en promedio solo en el desayuno a 30 personas. Brinda alimentos a quienes lo necesitan. Atender a los familiares de los pacientes internados en el hospital. Se les da el desayuno, la comida. Se les pide una cuota recuperatoria mínima de 5 pesos. El comedor ubicado en la décima sur y segunda oriente en Tuxtla Gutiérrez tiene tres meses que la Fundación Chiapas Verde lo instaló. Hay gente que verdaderamente sufre y tiene la necesidad. Gente que, bueno, ¿qué te puedo decir? Que no tienen y que tienen que andar emprestando, hacen sus botes y andan boteando para poder salir adelante. Aunque el objetivo del llamado comedor verde es de atender a los familiares de enfermos del hospital, también recibe a adultos que no tienen familiares y a migrantes. El servicio que brinda es de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a sábados, y es atendido por cinco personas. El menú trata de ser variado y un tanto balanceado para satisfacer a quienes acuden. Con imágenes de Ramón Olvera, Paula Merino, 10 Noticias.